Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de quién va a ser tu siguiente cita. Una lectura que hemos hecho muchas veces en este canal, pero que en esta ocasión quiero comenzar por tus energías y así tú ya ves desde el principio si esto te está resonando o no. Vamos a empezar signo de Scorpio y espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Pero recuerda si hay algo que no resuena con tu situación actual, lo dejamos ir y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos allá. Empezamos por, vamos a decir que vienes de una situación en la que han habido opciones. A lo mejor tu ex o en tus últimas relaciones como te viste con gente pues que no era muy leal, que digamos te viste en una situación en la que a lo mejor has aguantado por mucho tiempo y siempre tuviste la opción de irte o a lo mejor es lo que se te venía a la mente. Es que me voy, es que me voy, es que me voy, pero aquí ha sido una decisión difícil, vamos a decir. Pero al final sí que se logró. Es que es normal. El ejercicio de Scorpio como conecta ese nivel tan intenso, tan único, ¿vale? Que llegas a remover en una persona lo que hay y lo que no, nada más con el hecho de que existas porque es tu energía súper fuerte. Por lo tanto, a la hora de irse, a la hora de tomar una decisión es como que hay una conexión tan fuerte que no es de dejar de un rato a otro. O sea, que vamos a dejarlo y ya está. Si no, el dejarlo ir cuesta muchísimo. Actualmente me vibras en una energía de abundancia, signo de Scorpio. Te está diciendo que todas tus, vamos a decir, tus necesidades o deseos, que vamos a llamarlos deseos, porque no podemos estar con la atención en la ausencia de algo y permitir que suceda al mismo rato. Por lo tanto, pues no. Vamos a decirlos, vamos a llamarlos deseos. Todos tus deseos se unen en uno, ahora mismo en tu vida. A lo mejor tú estás buscando mejorar lo que es la salud o tus relaciones, disculpa, con tus hijos o con la mascota, dinero, todo. Absolutamente todo. Y esto es lo que está viniendo a tú, al menos es tu vibra actual. Por lo tanto, quédate en esa vibra todo el tiempo que puedas porque te lo va a alinear absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Ahora, hay una nueva etapa que va a significarte muchos cambios. Es que Scorpio, no empiezas nada así como así. Yo como lo veo, la energía de Scorpio es como cada vez que empieza algo, una etapa de subida es como empieza por lo grande. Tú sabes cuando estás viendo alguna película y tal. Se abre la puerta y no hay que hay luz. Hay cierto impacto. Mucho. Por lo tanto, así va a ser ese comienzo. No necesariamente fuerte en ese sentido raro o malo. No, para nada. Va a ser algo, pues claramente, que va a significarte cierto cambio. Un cambio importante. A mejor, claramente. Porque con tus energías actuales es imposible que empieces algo que vaya a ser malo. A no ser, pues, que dejes aquí escapar ciertas cositas y que digas, ve, no pasa nada. Entonces, ahí ya te lo buscaste tú, ¿vale? Vamos a ver ahora qué te dice este tarot. ¿Quién va a ser esta persona? ¿Quién va a ser la afortunada? ¿Vale? Que va a llegar a tu vida justo con estas energías. Y claramente yo te voy a dar la descripción, el quién, cuándo, cómo es. Y en el caso de que quieras una lectura tuya, individual, te dejo aquí mi número y en la caja de descripción también. Vamos a ver. Scorpio. Vamos allá. Bien, empezamos por la carta del dos de espadas. ¿Ves? El as de copas y la carta del juicio, señores. Signo de Scorpio. Empezamos por una carta que, mira, que nos está hablando de que algunos de vosotros estáis ya, desde hace un tiempo, como que, bueno, que no te veo y llenarte la cabeza con estas cosas del amor y tal. O aquello de que, como uno dice, pues, que sobre la marcha. No voy a decir, ay, a ver si llega ya, porque con estas energías que te quedaron no veo que necesites nada como necesito al amor ya. Ah, yo te veo yendo con cuidado en ese sentido, con tus emociones y tal, porque como te he mencionado antes, una vez que Scorpio empieza a sentir, es como que ya se clava. ¿Ok? Pero yo, por lo que estoy viendo, signo de Scorpio. Aquí hay una persona que también a tu alrededor como que está, que tiene que tomar una decisión. Si acercarse, no acercarse, si hablar, no hablar. Aquí tengo mucha energía aire, genis, libra, acuario o no. Este signo, a lo mejor, sí que está en lo que es su signo lunar o Venus, que no hace falta que sea sí o sí, su signo así solar. Es una persona que me acerco, no me acerco, hago esto, no hago lo otro, es algo como que está yendo con cuidado. Sabe que hay algo que crece a su alrededor, sabe que hay algo que crece en él o en ella. Pero espérate con calma y con pausa, que está muy bien. Y con este as de copas yo veo que tú vas a estar recibiendo una confesión, un realito o algo así, que realmente te va a gustar muchísimo la energía de este hombre o de esta mujer. Es como que te llena y un montón. Por lo que estoy viendo, esto es como una cita, esto es como una quedada, esto es algo... Tú sabes cuando conoces a una persona y de repente, como te he dicho antes, que va a ser esto algo que se va a notar y mucho. Que no es, ay sí que he visto una chica muy así agradable, un chico muy así guapete y hasta se acabó. No, no, esto es una cosa que te vas a llevar contigo a casa, que lo vas a pensar, que lo vas a reflexionar. Ahí es una energía de mucha alegría. Oye, que te va a sentar bastante bien esto. ¿Cuándo va a suceder esto? Aquí tengo el plazo de un par de semanas, la verdad, no te voy a mentir. Y esta persona es de rasgos un poquito marcados, ¿vale? ¿Ves? De rasgos un poquito marcados, ya sea que le gusta maquillarse y destacar algún rasgo de su cara. O sea, también tengo a esta persona que a lo mejor tiene algo en su físico. A lo mejor que tiene pues una ceja así, tiene su color de pelo asá. Entonces es como una cosa que llama mucho la atención. Mira, esta persona estuvo en una etapa muy larga de autosabotajes, de sanaciones. Es una persona que estuvo así, pues vamos a decir, lejos de la muerte desde hace mucho tiempo. Aparte que ha pasado por una situación a lo mejor económica que no ha sido muy agradable. Por lo tanto es como que le ha requerido de mucho tiempo y mucha reflexión. Esta persona a lo mejor lleva uniforme o tú aplicado a tu situación. Yo creo que ellos para muchos uniforme. Como si es camarero o camarera, como si es doctor, no lo sé. Aplícalo a tu situación. Yo veo que ahora es el momento. En el caso de que tú a lo mejor eres una persona que se deja llevar o guiar por el tiempo divino. Te está diciendo, este es el tiempo divino, señores. Ahora es cuando se está dando. Ahora empieza a salir a la luz esas ganas de conocer a alguien y de conectar a gran nivel. Siempre y cuando esté evitando ciertos errores. Porque es una carta que muchas veces habla de evitar esos errores. Repetirlos, que digamos. Las cosas que ya hemos hecho antes. O por ejemplo, que me ilusioné súper rápido con una persona así de porque sí. Entonces pues aquí vamos a evitar eso. Al menos es como estáis siendo con estas energías. Tenemos a la papisa y tenemos al rey de bastos. La papisa pues viene a ser esa persona que muchas veces te está aconsejando, te está guiando. Y yo por lo que estoy viendo estas, tu energía ya me seas hombre o mujer, aquí da igual. Porque es una persona que probablemente tenga algún asunto con alguien de su pasado. Como si es un divorcio. Como si es algo así. Yo por lo que estoy viendo es alguien que está sueltero. O sea, que en sus energías no aparece nadie. Si te dice, bueno, sí, que lo dejé por ejemplo con mi ex hace, yo qué sé, cinco meses. Pero que ahí ya no hay nada. Eso es verdad. Ahí no hay nada. No hay nada. De hecho en esa relación la verdad es que se sintió bastante mal. Y estuvo muy mal. Total, a ti te veo con estas energías de lentitud. Es como en plan, espérate y no me vas a tocar ni con un palo. Pero no corramos, no me corras, porque no es una energía de estudiar a la persona, de conectar. Yo veo que vais a conectar muy bien. Porque tú tienes aquí al menos para la mayoría la necesidad de conectar a gran nivel. Eso de que me digas que tiene una peca aquí que le hace muy guapa. Y ya voy a conectar con esa mujer o ese hombre. Pues no. Necesitas una conexión de conciencias. Una conexión álmica. Una conexión a gran nivel. Créeme si te digo que con este hombre o esta mujer. Sí, tiene unas reflexiones curiosas, ¿vale? De esas que vas a decir, a ver, habla, habla más, habla más. Porque es como la curiosidad esta que te va a gustar muchísimo. En fin, por lo que te he dicho, este hombre o esta mujer tienen que mudarse, tienen que vivir un cambio en sus vidas. Puede que sea una persona que te saca años. Esta persona también como Dios, válgame Dios, ¿eh? Válgame Dios, por lo que estoy viendo, es alguien que desde el principio contigo ha muerto, ¿vale? Contigo ha muerto, sí o sí. Pero al mismo tiempo que sepas que a lo mejor tienen un hijo o una hija que han heredado el karma de su madre o su padre. O sea, porque hijos hay, que para muchos, ¿eh? No es obvio, quédate, como te he dicho, con lo que resuena contigo. Lo que no, pues obvio, ya está, déjalo ir. En el caso de que tenga hijos, su hijo o su hija ha sacado el carácter caprichoso, dominante, mal hablador, controlador, tóxico, con alguna adicción, mentiroso, un carácter que piedade, porque vivir con eso, madre mía, de su madre o su padre, de la otra parte, ¿vale? Entonces es como es una energía manipuladora muchas veces, muchas veces, muchas veces. En fin, como te venía diciendo, es una persona que tiene hijos, ¿vale? Alguien que económicamente hablando está muy bien, porque se ha visto ahí como un rey de oros. También es una energía, a lo mejor, de que tiene su negocio, que le va bastante bien, pero como te he dicho, a lo mejor ha pasado por cierto bache. ¿Y quién no? No. Hay mucha gente, hasta incluso cerró. Dios no quiera. O sea, qué pena, ¿no? Entonces, pues, ahora está bien. Ahora está muy bien y es la energía del jefe. O sea, que aquí vas a tener a una persona con las energías bienes, bien puestas en tu vida. Es verdad que alguien le dedica mucho tiempo a su negocio, a lo que sea. A lo mejor es jefe en alguna sección. O jefa le dedica mucho tiempo. Por lo tanto, no te va a agobiar a tanto mensajito y a tanto que haces, que me cuentas, que no me has dicho nada, que no me has escrito, que tal, que Pascual, abre la cámara. O, en fin, va a estar bastante liada la persona que está con su vida y no está pa' joyecitos. Lo que quiere es ir a por lo serio, por lo correcto, directo. Y sobre todo, te dice las cosas como son desde el principio. Ya está. Esto y lo otro y lo otro. Ahora, si no te dice algo desde el principio, porque considera que no tiene que ver con esto que estamos hablando aquí hoy. No tiene que ver. Bueno, es una energía de las poquitas que hay. Es una de esas energías cómodas. No hay discusiones por cosas así un poquito tontas. No hay discusiones esas por todo y por nada. Antes sí que tuvo una vida así, pero ahora ya una energía muy, muy, muy adulta, como si es una chica o un chico de 25 años. Que la edad no tiene nada que ver. En fin. Si te ha resonado algo de esta lectura, si no es Scorpio, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Gracias mil y hasta la siguiente. Chao. Chao.